Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal otro video de Pokémon Unite En esta ocasión vamos a estar jugando con Gengar La verdad es un Poké al que le tengo bastantes ganas de probar Tiene una movilidad increíble, es bastante molesto Es interesante, a veces siento que no tiene tanto daño pero bueno vamos a ver que tal está Como pueden ver ahorita vamos a ir en el carril central Justamente para eso es que traigo este objeto Que este objeto es específicamente para ir en contra de los campamentos Vamos a llamarlo la jungla porque pues al final del día mucha gente le suele llamar así Por claras similitudes a el LOL Y pues bueno vamos a ir allá, traemos un objeto el cual nos da ventaja en contra de estos monstruos de la jungla Ya que los stuneamos y me permite meterles más daño Cosa que viene bastante bien para mi Poké ya que al final iniciamos como Gastly Y si me acabo haciendo el passing completo de la jungla Terminaría evolucionando para el primer Geng que pues bueno ya veremos a donde lo hago Si a Top o hacia Bot dependiendo de como estén las líneas Igual tenemos un Nintels probablemente en la parte de arriba Así que si Nintels se va para Top muy seguramente voy a ir para Top Porque con un Nintels es mucho más fácil Traje un video de hecho hace rato con este Nintels En el cual les mostraba el tremendo control que el Poké puede dar Así que en lo personal me gusta bastante y creo que viene bastante bien Me harías el favor Otra cosa que tiene interesante este Poké es que tiene Tiene Básicos que pueden ver que es a Melee pero un básico creo que es al tercero si no me equivoco Consigue la habilidad Bueno consigue un básico alargado que le da un Gap Closer Que está bastante chulo siendo sinceros A ver el lengüetazo que también está muy chulo ahorita de recién que vayamos a gankear Early porque el lengüetazo me deja como pueden ver acercarlos hacia mi Y si hacemos esto yendo hacia abajo me viene bastante bien Nooo ¿Quién me robó el campamento de ahí? De verdad ocupaba los campamentos porque al final con este campamento subo de nivel ¿Saben? A ver Listo Ahí está Vamos a meternos el Sluge Bomb Y vamos a gankear arriba No me encantaría gankear arriba la verdad Miren aquí Uff lengüetazo Lengüetazo chulo Perfecto Bien Estuvo bastante bien En lo personal no quería gankear Acá Ahí está Le metemos un poquito No creo que nos lo podamos cargar para serles sincero No No creo que nos lo podamos cargar para serles absoluta No fue un error Esto fue trolearla demasiado la verdad Es muy complicado cargarnos un poque dentro de su área ¿Saben? Entonces sí La verdad fue trolearla bastante Bueno yo lo que tengo que hacer ahorita es seguir farmeando Porque al final del día Tengo que sacarle provecho a mi objeto Ahí está Perfecto Bien Seguimos farmeando Me sigo haciendo los campamentos Seguimos subiendo de nivel No sé la verdad que haya sido mejor opción Si subirme este o el bomba O el bola sombra Para serles sincero No sé muy bien cuál es el que le venga mejor Ahí está Bueno este le deja un pequeño veneno Que le va haciendo daño residual Podríamos decir que eso puede estar bastante chulo Ok Bien Voy a meter Hex Es muy molesto con todos La verdad A ver Vamos a ir con Ya Pero creo que nos Vieron Entonces No hay como que mucha sorpresa aquí Dale 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 Si 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 nos lo cargamos Si nos lo cargamos A ese Ya no Ya no voy a volver a cometer el mismo error dos veces Saben Una vez Estuvo ok Dos veces Ya no Vuelve a pasar La verdad Miren Está aquí abajo El El Uf Demasiado close Dale 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 Ayúdame Ayúdame What ¿Qué estaba haciendo el Ninetals? De verdad De verdad De verdad De verdad Algo que no me gusta del juego Es que muchas veces No sé O sea No sé exactamente qué O sea Con el Ninetals ahí Claramente la ganábamos Y el Ninetals tenía toda la vida Saben Entonces Eh No sé Saben Creo que si se hubiera quedado con nosotros Fácilmente Es un Ninetals Saben O sea Ninetals nos da una ventaja gigantesca De Ok A ver Ahí está Vamos a seguir farmeando Porque al final del día Yo soy Esta es mi línea Saben A ver Vamos a ir para arriba Ya que evolucionamos Eh Se lo deberían estar haciendo ellos solos Sí Bueno pues vamos a ayudarlos Al final nosotros tenemos La ventaja de El ítem Miren vamos a cargarnos esto La ulti de este Gengar Está muy chula La verdad Porque nos da Movilidad Y aparte de la movilidad Eh También me da muchísimo daño Que sería una ulti Un poquito parecida A la de este A ver Ya No 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 Ya hicimos bastante Eh Vámonos Eh Voy a Backear Y Vayamos a ir Hacia La área De Bot Ya tengo Bastantes Puntos Y Creo que si En bot Lo hacemos Bastante bien Podemos Acá Bueno ¿Saben qué? Me voy a hacer La El campamento de acá arriba Ya que estamos Por aquí Ok Están tirando cal De ir a defender Pues vamos a ir a defender Ok Yo y Ninthos Tenemos 40 Son muchísimos puntos Ahora Eh Tienen una vida Bastante decente La verdad ¿Saben? Ninthos 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 Eh Agradecería Agradecería Bastante Que no te hubiera sido ¿Sabes? What the fuck Ninthos ¿Por qué te vas? O sea Bueno Puede que arriba Saquen algo ¿Saben? Pero Si no meten Los 40 puntos Que tienen Más Lo demás Que tengan La verdad Esto no va a ser Muy bueno Fuera Fuera Hubiera Hubiera decidido Que no me robara La La ¿Sabes? Es decir Eres Eres un Tanque Eh Si le pegas Por favor What the fuck Ok No No sé La verdad A ver Metemos Item Esto me permite Farmearmelo Mucho más rápido Charizard Date la vuelta Por favor Somos Tres What Es que ¿Por qué No se da la vuelta Haciendo Ninthos Somos Tres Contra Dos Nos lo cargamos Ninthos Tenía Muchos Puntos La verdad Ya no voy a ir abajo Ya literal Ya vi que Abajo No me conviene ir No No me conviene Pero para nada Jugar con los de abajo Es bastante Desagradable What the fuck Ok El Lucarius Viene para acá Tiene toda la vida Bueno 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 Ok Tengo Demasiada movilidad Si llego O sea Si me voy con el supersalto Si llego A ver Creo que ya se los cargaron ¿No? Ok Vamos por el Zapdos Creo que sería lo mejor Ahí está Bien Eh Vaya Tirarle una ulti Al Zapdos ¿Qué les digo? Ok Ahí está Perfecto Atrás 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 Buena Bien Demasiado Daño Voy con 50 Que básicamente Aquí equivalen A 100 puntos Si nos lo cargamos Claro que si nos lo cargamos Bueno La verdad Es que No nos lo cargamos Dale 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 Dame Dame el cooldown Dame el cooldown Dame el cooldown Creo que igual Ya ganamos Por una Gran ventaja La verdad Creo que Si ganamos Por bastante Si Por bastante Jengar creo que es de los personajes Tal vez Más complicados Para manejar Bueno Metimos 100 puntos No estuvo tan mal Creo Aunque creo que al final Metí los 100 puntos Al final Pero bueno No estuvo Tan mal En varias ocasiones Ya Lamentable que haya terminado Muriendo en muchas ocasiones Donde yo de verdad Creía que Si se daban la vuelta Los de abajo Perfectamente Podíamos ganar Con un Ninthals Pero Al final No estuvo Sinceramente tan mal Gengar de verdad Es medio complicado Tiene otras Otros Movimientos que también Están bastante interesantes Como el Bola sombra Y también como el Movimiento para dormir No sé si sea sleep Nada más O tenga alguna otra cosa Hypnosis La verdad no sé Pero Puede que esté también Bastante chulo Digo Es muy molesto La ulti Le da mucho movimiento Al menos la variante Que yo traía Era full movimiento Con hex Que pues me daba Un rango bastante alto Lo mismo Que la ulti Y La verdad Creo que Donde mejor funciona Este Gengar Es en la Jungla En el carril central Con el objeto Que traemos Que al final Pues te da Una facilidad Para sacarte Los campamentos Normales Los campamentos Un poquito más fuertes Como el Rotom Y claro Está el Zapdos Así que Chéquenlo Está guapo Está medio complicado La verdad Creo que es el más Complicado Que he jugado hasta ahorita Gengar Pero está chulo Así que Se lo recomiendo Es medio caro Creo que cuesta Diez mil monedas Así que bueno Ahí Cada quien si quiere Probarlo O no Pero bueno Me despido Nos vemos muy muy pronto Hasta pronto Y adiós Amiguitos Chau chau